Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de alguno de mis juguetes de Transformers y ahora en esta ocasión vamos a revisar después de mucho tiempo una figura de la línea Studio Series y bueno, como ya todos sabemos las figuras de Studio Series son precisamente de personajes de todas las películas Life Action de Transformers y bueno, ahora en esta ocasión les voy a mostrar uno de la, precisamente de la película de Bumblebee, del spin-off de Bumblebee y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para Transformers Studio Series, Bumblebee de su propio spin-off, Bumblebee la película o Bumblebee Volkswagen Scarabajo, como quieran decirle, clase deluxe, bueno bueno, aquí pueden ver a esta hermosa figura de Bumblebee, de precisamente el Bumblebee Volkswagen Beetle de su propio spin-off de la última película Life Action de Transformers y bueno, como todos sabemos Bumblebee en la película Bumblebee en la película en su spin-off es mencionado en un principio como B127 B127, B127, ese es su denominación, su tipo de código en todo el resto de la película hasta precisamente hasta la escena post-crédito cuando se reúne en un bosque la noche con Optimus Prime y llegan más Transformers y bueno, recordemos que el primer modo alterno que tiene Bumblebee en su spin-off es precisamente un Jeep Willys después, luego de derrotar y destruir a Blitzwing este queda malherido y en una playa escanea como modo alterno un Volkswagen Scarabajo o Volkswagen Beetle como quieran decirle y bueno después bajo este modo alterno es encontrado por una joven humana llamada Charlie Watson que como sabemos que como sabemos lo encuentra precisamente en un taller mecánico de en un taller mecánico de de lanchas en un precisamente en California no, no en California sí, precisamente en California en San Francisco y bueno y además y además ese 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 taller mecánico es de propiedad de su tío Hank y bueno y en la parte final cuando ya se despide de de Charlie este adquiere como nueva forma alterna un Camaro de los años 70 y y precisamente en ese en ese después de despedirse de Charlie obtener dicha forma forma alterna se se reencuentra con Optimus y bueno en el precisamente en uno de los puentes San Francisco y es y y y ese modo alterno el del Camaro aparece antes de la primera antes antes de la primera película de 2007 y bueno bueno aquí pueden verlo como todos sabemos como yo ya les dije anteriormente es un Volkswagen escarabajo Volkswagen Beetle o Type 1 como se le conoce en Alemania o Kaffer como se le conoce ahí mismo y bueno y se escogió un Volkswagen escarabajo para inspirarse en su versión original de Generación 1 ya que en Generación 1 también es un Volkswagen Beetle y bueno bueno aquí pueden verlo pueden ver que es de color amarillo al igual que el Volkswagen Beetle que se transforma en Generación 1 y bueno podemos ver entre detalles bueno podemos ver podemos ver que tiene tiene sus luces en color en color transparente su parachoque ese de color plateado o sea de color gris bueno podemos ver y bueno podemos ver que detrás en la parte trasera del 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 maletero está precisamente el logotipo de la marca Volkswagen y bueno podemos ver que tiene sus luces sus luces intermitentes en color naranja bueno podemos ver que bueno podemos ver que cada una de las llantas en cada una de las llantas está también grabado el logotipo el logotipo de la marca de la marca Volkswagen ahí y bueno podemos ver que tiene detalladas las puertas en las puertas tiene detalladas las las cerraduras las chapas del la manilla del del mismo auto podemos ver que tiene solamente un espejo retrovisor el de la izquierda el de la derecha no está podemos ver que tiene grabado su limpia para brisas podemos ver que las ventanas laterales las ventanas tanto las laterales como el para brisas y la trasera son transparentes podemos ver el para el parachoques en color gris también el trasero podemos ver que los tubos de escape también son de color gris bueno podemos ver el espacio también tiene grabado el espacio de la matrícula de la placa patente tiene sus luces traseras de freno en color rojo podemos ver podemos ver el toma podemos ver la entrada de aire del motor y bueno muy muy bonito este auto este esta figura y bueno podemos ver que las ruedas se deslizan perfectamente está algo desalineado pero me sirve así para que puedan estar las cuatro ruedas pegadas al piso muy muy bonito este auto este transformer y bueno y estos son sus accesorios podemos ver que tiene su su sierra su cuchilla podemos ver que tiene su máscara de batalla y su cañón y bueno sin más que decir vamos ahora a comenzar con lo que es la transformación bueno lo primero vamos a desprender lo que son los laterales del automóvil y bueno vamos a desprender esta parte bueno ahora a continuación nos vamos acá bueno desprendemos esta desprendemos lo que son los los estas piezas y esto se se convierten en sus bueno en sus piernas bueno ahí ahora giramos giramos la cintura para que para que queden en buena posición los pies y bueno vamos a ahora 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 vamos a ahora vamos a vamos a subir la toma quedamos esto queda así sí bueno ahora esta esta pieza queda se va queda en esta posición y posteriormente la vamos a vamos a posteriormente con mucho cuidado insertarla en una en una de esos hoyos pero es muy no me no me a ver era así bueno ahí sí ahí quedó que que inserte que inserte esta pieza ahí en una de esos hoyos y bueno bueno ahora vamos ahora vamos a desprender estas piezas que bueno son algo difícil bueno vamos a las ventanas laterales traseras las vamos a mover que queden en esa posición ahora vamos a estos paneles de acá los vamos a juntar con las puertas ahora vamos a primero primero desprendemos acá para primero vamos a prender acá para así aquí está vamos a vamos a desprender lo que son la parte de las ruedas delanteras y eh si ahí si bueno ahí vamos a vamos a bajar bueno ahora si volvemos a poner esa pieza en su lugar y bueno ahora vamos a ahora vamos a alinear los brazos ahora vamos a buscar a ver si ahora vamos a poner así los así las luces que queden así para que queden completamente alineadas y bueno bueno vamos a ahora vamos a tratar de alinear la figura para que esté firme para que no esté estable para que no se pueda caer bueno ahí tenemos finalmente amigos y amigas a Bumblebee de la primera o sea de la de su propio spin-off totalmente transformado bueno bueno aquí pueden verla su su diseño como todos sabemos muy similar al de la al de la película y bueno además vamos a hacer un acercamiento a su cara ahí pueden verla con el símbolo Autobot en su frente y bueno articulación bueno esta figura la figura no tiene articulación completa en la cabeza así que es totalmente fija tiene articulación completa en los en los brazos hacia arriba y hacia y hacia abajo no hacia atrás porque estas estas puertas le 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 estorban no tiene los antebrazos no tienen articulación lamentablemente ahí pueden verlo bueno ups se me se me voló una mano ahí sí ya bueno también tiene ups de nuevo se me salió la mano ahí sí bueno bueno tiene articulación en los codos como yo ya dije articulación en los antebrazos no tiene bueno también tiene articulación en la en la cintura ahí si esa ahí es que tiene articulación en la cintura pero no completa bueno también tiene articulación también tiene articulación en las piernas hacia los lados hacia atrás y hacia adelante no tienen articulación rotatoria en los en los mismos y bueno bueno también tiene articulación de rodilla como ustedes pueden apreciar y se me desprendió este bueno ahí está eso en cuanto a la articulación y bueno ahora vamos a ponerle sus accesorios bueno primero vamos a retirar su cara su cara normal y la vamos y la vamos a poner ahí ahora se la vamos a cambiar por su máscara de su máscara de combate ahí sí bueno vamos a en este le vamos a poner su sierra su cuchilla su cuchilla sierra y el brazo el brazo izquierdo se lo vamos a sustituir por su brazo su cañón y bueno ahí está así con todas sus armas y bueno ahora vamos a hacer un comparativo con otro con otra figura bueno aquí está el bumblebee de la primera película precisamente el bumblebee en su versión camaro camaro de los 70 camaro 76 sí camaro 72 más bien esta figura está muy inestable vamos a ahí sí no bueno ahí está bueno ahí podemos ver la que ambas figuras son iguales ya que las dos son clase deluxe como ustedes pueden apreciar y bueno bueno la figura 100% recomendable para los fanáticos de transformers y también para los fanáticos de la saga de películas life action y bueno y yo esta figura como la conseguí bueno la conseguí la conseguí en una tienda especializada con un precio de 29.990 y bueno y como yo ya dije ya la recomendé y todo y y bueno voy a tratar de conseguir más adelante más figuras de la de la línea de su series porque ya salieron nuevas más figuras nuevas de esta línea recientemente y bueno con esto me despido nos vemos en otro video no olviden comentar dar su me gusta y suscribirse adiós